Hola, bienvenidos a Segurísimos, el espacio donde los expertos hablamos de seguridad infantil. Hoy queremos mostrar algo que nos hemos encontrado que se está volviendo popular en redes sociales y es el uso de este tipo de guantes que los padres rellenan con arroz o con algunos otros granos y se lo ponen encima a los bebés cuando están durmiendo para tratar de calmar su llanto. Esto es bastante peligroso, no recomendamos que los utilicen. Recordemos las pautas de sueño seguro, un bebé dormir solo, boca arriba, en una superficie firme y plana y no de tener nada que pudiera obstruir sus vías aéreas como un bumper, una almohada, un cojín, un peluche, mucho menos este guante que además es bastante pesado. Ahorita fuera de cámaras lo pusimos en una gramera y este pesó más de 300 gramos. Doc, ¿qué puede pasar si utilizamos este guante con los bebés durmiendo? Bueno Eduardo, la primera parte que tú ya la mencionaste, pues debido a la posición en la que se encuentra el niño, pues aumentaría el riesgo de muerte súbita infantil. Además que si hablamos por lo menos del peso que dio este guante en proporción al peso de un niño, un recién nacido sano a término en promedio está pesando 3 kilos, vendría siendo el 10% de su peso. Si lo pasamos, por ejemplo, al peso alguno de nosotros, pues ¿cuánto sería el peso proporcionalmente? Muchísimo, ¿cierto? Y más, por ejemplo, si hablamos de un recién nacido, pues claramente la proporción sería muchísimo mayor. Ahora, si hablamos de la inmadurez del sistema respiratorio de un recién nacido, sumado a un peso, que proporción es bastante alto para su tamaño, pues vamos a reducir esa capacidad respiratoria del bebé, lo que causaría aumento todavía más de un asfixia o una dificultad respiratoria en el bebé. Por tanto, no lo recomendamos. Recordemos además que neurológicamente nuestros bebés hasta no tienen la capacidad de defenderse de esto. Entonces ellos no tienen la capacidad de girarse en la cama, de quitárselo. Entonces, pues no tiene como la defensa innata para esto. También tenemos que verlo desde el punto de vista emocional, donde dejamos el significado del llanto del bebé. Si el bebé llora es porque tiene alguna incomodidad. Este es el único lenguaje que tiene el bebé. Y si no logramos calmar el llanto del bebé es porque algo está pasando con nuestro bebé y debemos ponernos alerta. El contacto piel a piel, el contacto físico del bebé aumenta la tranquilidad del bebé, mejora nuestro apego con el niño. Entonces esto va mucho más allá del tema físico, sino también va mucho más allá del tema emocional también. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y pues esto es una cosa que no transmite calor, que no transmite amor. Y nuestros hijos también necesitan de ese contacto para poder crecer de una manera sana, tanto física como emocionalmente. Quisiera complementar de pronto algo y es como tú lo dices, Doc, el calor. Algunos padres lo calentarán de pronto en un microondas o lo rellenan con agua y también lo ponen a calentar. Y esto, adicionalmente a lo que ya hemos hablado, puede también tener un riesgo de lastimar o quemar la piel de los bebés, ¿cierto? Claramente sí, si no controlamos la temperatura. Y de hecho también recuerda que uno de los temas de sueño seguro tiene que ver con el control de la temperatura. Entonces, si también llevamos las temperaturas a los extremos, pues también vamos a aumentar nuestro riesgo de muerte súbita infantil. De pronto, Doc, ¿algún consejo para reemplazar esto de alguna forma segura? El contacto físico, el contacto piel a piel. De hecho, recordemos que los prematuros se manejan de esa manera. Recordemos el famoso plan canguro y el contacto piel a piel que ha demostrado que tiene una muy buena efectividad en la ganancia de peso y en la recuperación de los prematuros. Y ha sido un éxito y de hecho es una iniciativa que nació en nuestro país y realmente es muy efectiva para que un recién nacido prematuro se recupere más rápido. Entonces, mucho cuidado con esas cosas que ven en redes sociales, que se vuelven virales y publican muchas personas. No todo es seguro para sus bebés.